Yo lo digo aquí, yo no estoy obsesionado con ser candidato presidencial, ni con reelección. Yo lo que estoy obsesionado es por la felicidad del pueblo, esa es mi obsesión. La recuperación económica, la vivienda del pueblo, la educación de nuestros niños, esa es mi obsesión. Hacer para el pueblo, cumplirle al pueblo, seguir el camino del maestro, del comandante Hugo Chávez, con sus principios cristianos, esa es mi obsesión, yo no estoy obsesionado por elecciones mañana, pasado mañana, o por elegirme presidente, no. Eso lo decidirá el pueblo en su momento, en el año 2018. Mi obsesión ahorita y mi dedicación exclusiva, Margot, es que el pueblo tenga vivienda, educación, trabajo, vida, y resolver la guerra económica, esa es mi obsesión, resolver lo económico, y a eso le estoy dedicando toda mi vida.